¡No te la vas a acabar! ¡Ándala sin la nuez de Alex Ojeta! La cuna que odió nacer y crecer ¡Oh, hoy es una realidad! ¡Y en la cena vence! ¡Es un compadre torreda! ¡Ambrando a la cena no en se vea de exógero! ¡Pero el doy a los compadres! ¡No te la vas a acabar! 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 ¡Con mucha atención! ¡Porque este lugar estallará con cada uno de sus éxitos! ¡Sus oídos serán fieles testigos de ello! ¡Tu vista será cautivada con su actuación! ¡Van, van, van! ¡Los inaliense de Alex Ojeta! ¡Sacolote a mi hijo, compadre! ¡Sacolote a mi hijo! ¡No te la vas a acabar! ¡Y sobre el subimiento, compadre! ¡Y sobre el subimiento! ¡Y 14 años impecables de trayectoria artística! ¡Dirigida por el cantautor de Concordia, Sinaloa, México! ¡Alex Ojeta! ¡La deporte exuberante! ¡Fándala sinaloense de Alex Ojeta! ¡Fuera! ¡No se ha elevado! ¡Inaliense de Alex Ojeta! Y estoy cansado de fingir Cuando se me hace por vos Cuando ando bien en el foro Aceres y más placeres Se ve en la vida con vos Quien se ve Mi lengua El momento ha llegado Preparate aquí y ahora La trayectoria y experiencia de una banda Con un talento inconfutable ¡Vamos a la cena noense! De Alex Ojeda La deporte exuberante Banda la sinaluense De Alex Ojeda ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermosa experiencia! ¡Gracias! ¡Gracias por invitación! ¡Gracias por organizador! ¡Gracias! ¡Somen sólidos o Widøre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juanaco! ¡Juanaco! ¡Vamos! 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 ¡Eche su gripito en mi cara! ¡Arriba feliz con cabrones! ¡Cuando más quiero mirarla! ¡Guadarrito! ¡Arquete el pico! ¡Arriba feliz con cabrones! ¡Oh! ¡Arriba feliz con cabrones! ¡Por gran ruta! ¡Oye! ¡Chiradó! ¡Cuando más quiero mirarla! ¡Chiradó! ¡Por que me desconoce? ¡Fel de Narcanza! ¡Arriba feliz con cabrones! ¡Arriba feliz con cabrones! como dice no 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 y 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 Los cantos a su grito ¡Arriba Cádiz con cabrones! Tanto Dios sabe de mi vida Y sobre las envidias Que no es tanto Dios es el que quita Y yo estaré no, yo no tengo pelo Y ustedes saben que con los ojos no duelo No llueve en los buenos Carácter sereno Y ustedes saben que no les tengo miedo De ese llamo río Salen pa' buscarlo Salimos buenos pa' andar en este calé Y la nada me duele Me fue que voy con un despego Solo siento en el calé Que me navego Y nos conoce a lo que me hay más grande Y con la botanita en un viento Al tirarnos en acolores Lo que los motores Y el desmayo que cargas de cero señores Con un cigareto Aún no se ponen Y si me pregunto Cuánto de las funciones Le pedimos golecitos Y su vida es esa violenta Porque el pasadito Se ocupa para los retritos Y en su cuerpo local Se llama Almosazulito Ojo Y eso Lo que vemos al sol Yo quiero saber Oigan Que me levante la mano Que vienen los Estados Unidos A visitarnos por acá Aquí en México Aquí en su tierra Saludos a todos Y cada uno de ustedes Bienvenidos a su tierra A México Que los acudica Oigan Vamos a cantar una canción Muy bonita Para todos ustedes Para todas Que vienen a su rancho Ey Ahí le va bien Como yo un saludo por ahí Para la familia Márquez Hasta Santa María de los Ángeles Jalisco Arriba Jalisco Cabrones Se llama Cuánto me gusta este rancho Y dice Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir ¿Cómo dice? Para la familia Márquez Eso Bien chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces a la bolita Por estar en el veneno Saludos a todos Eso Saludos a todos Ahí nos vamos a los parques Hasta Santa María de los Ángeles En el caminco Sintena y el club Ánimo Sintena y el club Ya no vivo Yo viviría Ahora me voy en una loma Quisiera ser jabilada Fuente Y Y Ya no vivo Te viviría Ahora me voy en una loma A esa comérrez Me la llevo Y aunque me cueste dinero Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir Pero el amor que tengo En el caminante viejo Ahí nos vamos a continuar Pues va a quedar para todos Ustedes en esta bonita Noche viejones de Santa Clara Jalisco Continuamos con más Se llama El Caminante Viejo Para toda la gente Que le gustan los correguitos A unos perritos Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección Noche viejo 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 Dicen que era muy pequeño Cuando vuelva no queré Jamás conozca a mi madre Mi padre no se me ha gustado 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 Mi padre no se me ha gustado